Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Escarlata Vamos a continuar con el postgame Y hoy vamos a meternos ya de lleno en la lucha contra los líderes de gimnasio Encimos ya la primera, Araceli Y bueno, vamos a hacerlo en orden, ¿no? Vamos a enfrentarnos a los 8 líderes en el orden que toca Vamos a empezar por Bryce, el segundo Y ya está, y vamos a ir enfrentándonos a los líderes No sé cuántos haremos por episodio, pero bueno, pues... Hasta que empezamos a los 7 que nos quedan Vamos al lío ¿Dónde es esto? El gimnasio está El gimnasio está ahí a la derecha Vale, bueno, he subido a los Pokémon, están todos al 62 Bueno, pues bien, ¿no? Entiendo que ya con esto podríamos combatir mejor No, ni he cambiado de bienestar de primeros, ¿eh? Vale, vale Bueno, Bryce es tipo planta Bryce es tipo planta, reptalada es bicho Sí, en principio es reptalada es bicho El resto no tiene nada para hacer ¡Viva la vanguardia! ¿Qué pasa? Quiero ¿Eres José Ángel? No, es quedarse corto Tal vez debería definirte como el gran artista y máximo exponente del José Angelismo ¿Qué dices, tío? Me ha gustado eso, ¿eh? Artista en obra, campeón, sí Tu opinión carece de relevancia Perdón Perdón, ¿qué va este? Cada vez que rememora el combate tan artístico que libramos suspiro porque se repita Si los alas me sonríen, pues aquí te hallas Dichosa sea la madre naturaleza Había quedado con la supercampeona, pero no importa Tengo un buen punto de fuga ¿Nos vamos a conversar sobre arte? Sí ¿Cómo? ¿Has venido en representación de la supercampeona? Tanto monta, monta, tanto Me da igual la razón Siempre que podamos volver a atascar nuestro destino sobre un lienzo Mi hijo José Ángel ¿Estás listo por abrir de par en par las puertas de la creatividad? Sí Estoy perdiendo hacia adelante como buen vanguardista Pues venga, vayamos a mi estudio Está bastante flipado el Bryce este, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí Bueno, ahí tenemos al molino ¿Qué pasa? Vamos al lío, ¿no? ¿Veis? Lo templo de molino de viento de pueblo de Altamía Aprovecho las corrientes de pal de gira con lentitud Pero con intenso, Igor Para dar más intensidad los combates a todos ahí arriba Y entro en escena plantándome ante quienes desean Entrar en lista contra mí Impresionante Ya sabía yo que compartirías mi vena teatral En esta ocasión no creo que haga falta poner a prueba la resistencia de mis piernas Pues seguro que nuestro combate será una obra magistral Somos personas tan expresivas que las palabras entre nosotros sobran Y hable el arte ¿Estás preparado? Pues dejamos volar nuestra imaginación y creemos nuestra obra conjunta Venga Bryce ¡Al lío! Tiene un Líligan Líligan, Líligan Vale, pues vamos Pongámonos manos a la obra de arte Que sí, Bryce Que sí, que mucho arte Que mucha historia Plancha Pantalla de luz Vale Tengo que atacar físico Así que no me importa De momento ¡Wow! Buena hostia Pero no lo ha aguantado, eh La igualdad de nivel no lo aguanta Es que esto es así, ¿vale? Lo voy a repetir 20.000 veces Pero Tendría que haber muerto de un golpe Y me voy a llevar un golpe ahora del Líligan por la cara Es que me voy a llevar un hiperrayo del Líligan Por la cara, tío Es que no Tampoco tenía caramelos de experiencias suficientes Para subir a todos al 65 Si no Lo habría hecho A ver, lo bueno es que cuando lleguen los últimos combates Estaremos más cerca del 65 que ahora ¡Sarina! Vale, plancha Es que también si empezase ahora el 65 Probablemente acabaría los combates con mi Pokémon el 68 o así Y tampoco es eso Lo habría matado usando ya el 65 Es que esas son preguntas que van a quedar ahí siempre Son preguntas que van a quedar ahí siempre Pantalla de luz tiene puesta Pero vamos, que con lo que le queda de vida Entiendo que lo voy a matar Vale Venga, Salina Hasta luego Vale Arbolívar Normal planta Seguimos Pues ya va Porjada Dale, dale ¿Qué? ¿Pero qué defensa especial tiene ese? No, no, no A ver, a ver, a ver Por mucha pantalla de luz que haya No se le puede quitar tan, tan, tan poco Vale, ya no hay pantalla de luz Voy a volver a golpear Yo le he bajado el ataque especial Por cierto Vale, le quito más Pero no, a ver si aguanta una barbaridad Pulso de campo Entiendo que eso es especial Y me ha quitado bastante Para haber bajado dos veces el ataque especial Este juego Insisto con la llama embrujada Ha quedado muy cerquita Lo tenemos muy cerquita Trenadoras es pereza Vale, evitamos el ataque maravilloso Vale, y ahora No voy a golpear ahora con la embrujada Voy a golpear con cualquier otra cosa Para rematarlo Y no gastar tanto PP Un brillo mágico, por ejemplo Ok El campo de hierba sí, eh No sé cuántos turnos dura esto Supongo que cinco El 63 Ok Tiene un Brilum Planta lucha Seguimos Brilum, planta lucha Podría atacarle con brillo mágico Podría Y voy a atacarle con brillo mágico Porque Tiene esta Y la llama embrujada Oh vaya Menuda hostia Vale, venga Brilum Hasta luego Vale, Brilum es un poco más atacante No tiene buena defensa especial Que haga un golpe Vale, adiós a la hierba Y le queda su bobudo Que su bobudo es roca Pero lo va a Tracristalizar Planta Esta piece de luz Es el concepto del tesón vegetal Nada podrá Ante quien No sé qué No sé No va a dar tiempo Brice Vale, es el último Es solo Y aunque aquí pongo que la llama embrujada Es poco eficaz No es poco eficaz Sabemos que no es poco eficaz Podría teracristalizar Fantasma Pero no Venga a cara con fantasma Así que no Me parece una tontería Pero está a la altura De las expectativas Y aquí Plantando una nueva realidad Dos Bueno El anterior Cambió a 3D Usa por Usa Porque ha evolucionado Evidentemente Aquí Su bobudo ya estaba Estaba ya evolucionado Así que no hay No hay cambio de Pokémon De hecho creo que La primera líder Si no es la única Va a ser de las pocas Que cambie de Pokémon En plan de De que le evolucione El Pokémon Ateracristalizar Esa roca afilada Menuda hostia De la roca afilada Chaval Menuda hostia Me ha pegado El Sudobudo Hostia No me la esperaba Ya ves Uff Voy con Colmilargo Que le resiste Los ataques de roca Al Sudobudo No sé si tendrá Algo de planta Pero vaya Yo creo que soy más rápido Y demolizado Soy más rápido Y demolizado Uff Cresce querida planta Satisface mi anhelo Y álzate lo zara Vale va a hacer Un ataque de planta A ver caminos Nada se lo aguantamos ¿No? Colmilargo tiene Mucha defensa física Uff Y tanto que se lo aguantamos Se lo aguantamos fácil Lo aguantamos fácil Pues otra demolición Y lo tenemos Ok chicos Pues hemos vencido Al segundo líder A Bryce Y es de planta Me gusta porque Ahora iremos con Enigma Ahora iremos con Enigma Y no sé A ver que A ver que diálogos Tiene también Enigma Que Un genio Estuvo guapo Tú sí que vas a la vanguardia Uff cabreadísimo En combate Tera anda Tera 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 Ok Bryce Joder me muero Vale voy a decir Bryce vencido Joder tío Que va Que va Bueno Bueno Tera Nos vamos a por la Tercera líder Tercera líder Que es Enigma Enigma en ciudad Al igual Vámonos directamente A por allá Estoy pensando Que podría hacerme Un equipo full legendarios Con los dos Con Raidon Y los cuatro legendarios No sé por qué Estaba pensando No por si Pensaban Cambiar de equipo Bueno Cúrame Y me voy Dale Dale Bueno Ginásio tipo eléctrico Os diría que Os diría que Se lo va a poder hacer Entero el Donphan El Calminargo Pues yo creo que sí A ver ¿Tú tienes algo para mí? Oh sí Sí que tiene Pataleta Vale No tenía la MTB Pataleta Pues mira Pues ya lo tenemos Vale chicos Salió Llevo a Colminargo De primera vez Podría ponerme también Al otro lado Alpe la arena Pero Joder es que Colminargo Creo que es el mejor Pokémon La verdad A ver ¿Estará Enigma aquí? ¿O habrá algo especial? No Está bien Está aquí Hola Dejese atrapar Por mi Electrotela ¿Quién soy yo? Pues ¿Quién voy a ser? Soy yo misma La gran G-Líder Enigma Holy ch... En un momento Tú no eres ágita Claro Eh Que la super te ha enviado Su lugar como nuevo campeón Pero si parece que fue allá Cuando viniste a hacer el examen de gimnasio Y mirate ahora Aquí otra vez Faradando de rango Qué fuerte Oye Si montamos una prueba juntos o algo Ni que me pegaría un subidón brutal Segurísimo Bueno Bueno Voy a dejar de montarme películas A lo que íbamos Ya que has venido a hacer la inspección En vez de la super Te voy a enseñar Lo que es capaz Enigma Cuando se pone seria ¿Estás listo? Porque vas a flipar Venía Pues venga Que la competición No va a hacerse sola Está bien Está bien Tampoco Tampoco ha habido Mucho texto No Quizá tampoco togaba Un par de frasecitas Nada más y nada menos Nada más y nada menos Para que terminara ahí la frase Aunque a quién le sorprende Si su actuación del examen de gimnasio fue tan intensa Que hasta saltaron chispas ¿Cómo debió irse a volver al directo de hoy? ¿Verdad que solo hay una forma de saberlo? Creo que he guardado la intro Venga No vamos a esperar A ser mis queridos electrolitos A combatear Se ha dicho Vas a ver lo explosivo Que puede llegar a ser Enigma Cuando se lo propone Muy pocos han tenido ¿Verdad o no? Vale Pues venga Vamos A combatir contra Enigma Tercera línea de imaginación Tipo eléctrico Kilo Water Para iniciar Vale Pues aquí ya problemas Eh... Sí Aquí ya problemas Sí Oye Enprimicia Enigma dándolos todo A ver Bien los ojos En plan Magnevite Vale Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar No tiene sentido esto Vamos a cambiar Melina Leteo Tiene la joya de luz Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo En Melina Leteo Lo que le pasa Melina Leteo Lo que le pasa creo que es Que tiene poco PS Tiene buena defensa especial Pero tiene poco PS Viento a fin Van a ser más rápidos ahora Energía eólica Se ha cargado gracias al viento a fin Bueno yo te voy a soltar una joya de luz ¿Vale? Dispazo Menuda hostia Me ha pegado Pero es por lo que digo Es que creo que tiene poco PS Creo que es más problema De tener poco PS Que de otra cosa Me va a matar Me va a matar O Te cambio de Pokémon Me haces un ataque de tierra Soy más rápido No, no voy a ser más rápido En el siguiente turno Claro Me ha hecho que Me ha hecho dispazo Este Pokémon es atacante especial ¿Vale? 94 de ataque especial 114 131 de velocidad Bueno la velocidad me da igual Porque voy a ser más lento Con cualquiera de los dos Vale 94 Pero tiene chaleco Tiene chaleco a salto Lo que pasa es que chaleco a salto No sé cuánto sube la defensa especial La verdad Tengo ni idea Con cualquiera de los dos Lo voy a matar luego De un golpe Al Pokémon este No, no Es que no sé No sé quién sacar Voy a sacar creo Al Pelarena Voy a sacar al Pelarena Dejamos a Colmi Largo A tope Para el resto de combate Vale Me vamos a hacer algo Me vamos a hacer el chispazo ¿Verdad? No Me hace Vendaval ¿Qué pasa? ¿Que me ha predicho el cambio? ¿O qué? Parece que me hubiese predicho el cambio Le aguanto otro El chispazo No me lo va a hacer Porque no me afecta Triataque y está muerto Aunque va a ser más rápido Vale, Vendaval Bueno, me voy a pegar una buena hostia Me voy a pegar una buena hostia Y con triataque yo remato Vale, pero me he dejado ya Dos Pokémon tocados No me gusta mucho Mira las tuercas que tiene De cola el tío este Bueno, me voy a sacarme Un Luxray Me va a intimidar ¿Verdad? Aunque soy atacante especial Me da igual ¿Qué tendrá para hacerme? No tengo ni idea ¿Soy más rápido? ¿No tiene Viento a 100 todavía? No, se ha acabado Viento a 100 Uf, eso con una tierra viva Habría sido muerte Colmillo y hielo Para tener cobertura a los tierras No está mal tirado No Tiene sentido Tiene sentido que tenga el colmillo y hielo Bueno, bueno Luxray me ha liquidado Luxray me ha liquidado Colmillo y hielo Colmillo y hielo Colmillo y hielo Me la he jugado Si hubiese sido tierra viva En lugar de disparar los dos Si lo habría matado Pero es que como no tengo tierra viva Pues Pues me tengo que apañar con lo que hay Vale ¿Qué más? Bellyball Bellyball es Eléctrico puro Es eléctrico puro Y no creo que tenga ninguna resistencia al tierra En plan No, no, no Ni de vida ni de historias No, no, no Tú estabas quedado con golpe Se ha cargado de electricidad Pues sí Le va a servir de mucho cargarse de electricidad Cuando está debilitado Le va a servir de muchísimo Vale Electro Sigo Esto es lo mismo o explota Explotará Campo eléctrico Creo que esto me va a dar bastante igual Vale, bueno Quitando Quitando el kilowatt El que era volador Con el milagro se hace el combate Se hace el combate Porque supongo que tiene Bastante velocidad Tiene Bastante, bastante También Ataque físico Y tiene terremoto Es que Ya ves La única duda que me genera ahora Es el mismagius Que creo que tiene la habitación Ya te vale No me vas a quedar mal Delante de mis seguidores Tú Vale El problema que creo Lo que tenemos ahora Es que el mismagius Tiene la habitación ¿Por qué le ataco yo Al mismagius? Soy lucha ¿Tendrá algo psíquico? Voy a tener que instalezar la tierra Por si acaso Y voy a hacerle demolición Demolición es neutro Pero es que Voy a echar un ojo a la wikidex ¿Vale? Voy a echar un ojo a la wikidex Un ojo rápido Mis magius Tiene la habitación ¿Verdad? Mis magius Habilidad la habitación Pues Demolición Demolición Y te la cristalizo tierra Para que Si me hace algo psíquico Pues no sea super eficaz Venga, sí Dale, dale, dale Sí, bombillita Bombillita Lo que tú quieras Enigma Vamos, vamos, vamos Vamos Ojo, empieza la música Ahora que te cae Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí está Es un temazo Es un temazo Es un temazo En verdad Vale, te lo visualizamos A tierra Si me quiero hacer algo psíquico Bueno, me lo puedo hacer Evidentemente Pero no será super eficaz Y Le voy a hacer demolición Porque tiene limitación Brillo mágico Ay, amigo Cómo te pillaba yo Que sabía que ibas a tener Alguna cobertura para el lucha Vale, buena hostia de la demolición Otra más y esta fuera O la sombra Vale, aguantamos Aguantamos Viene ahí ese chaleco a salto Joder, viene ese call milagro Joder, un buen combate Buen combate Muy buen combate De hecho es un combate en el que No habría perdido ningún pokémon De no ser por Pues no tener la tierra viva Vale Yo no sé si he tenido la tierra viva En Luxe y caer De un golpe Y no me habría matado a nadie Pues ya estaríamos Enigma Como para no convertirte en campeón Qué fuerte Tío, esa imagen ahí Como si estuviese aturdida No sé No te crees que me da igual Haber perdido, eh Me da bastante rabia Que conste Pero hoy he tenido Más espectadores que nunca Enigma te hubo Abatido un nuevo récord Y todo gracias a ti No hay nada como colaborar Con el famosete Del momento Para traer a público Está claro Puedes venir invitado Al canal siempre que te apetezca ¿Me oyes? Siempre serás bienvenido Pero que no me entere yo De que vas por ahí Colaborando con otros streamers Joder En fin, diré a la super Que le mando saludos Ah, y no es que actives en detalles Cuando le cuentes Qué tal ha ido la cosa, eh Dejados de atrapar Por mi electrotela ¿Quién soy yo? Pues ¿Quién voy a ser? Yo misma la gran G-Líder Enigma Chao, Nara Pues venga No, la verdad que está complicado Lo de colaborar Con otros streamers Porque es que No he visto ninguno No he visto ni uno solo Es la única, eh En plan De los NPC tampoco A ver No vamos a tener dos líderes Que sean streamers, ¿no? Pero No he visto tampoco ningún NPC Que mencione algo Sobre los streamers ¿Sabes? Sobre el genisma Sí Pero Sobre ellas solo Bueno Ya estamos, ¿no? Pues sí, ya estamos Lo que vamos a hacer es Irnos a curar Bueno, puedo volar directamente Al siguiente pueblo Y curo yo ¿Cuál es el cuarto? El cuarto en principio Es nuestro gran amigo Fuko Ginosis de Ciudad Cántara Vamos para allá Sí, pues yo creo que vamos a hacer Tres por episodio Tres por episodio Tres por episodio Si hago tres Me quedarán cuatro Bueno Igual en el siguiente hago cuatro No sé O hago O hago tres Y dejo uno para otro episodio más Porque al final Habrá que hacer Habrá que seguir, eh Porque después hay que si El torneo a este No sé qué Así que Es hora que Que verlo también Bueno, vamos a ponernos a ver Ciudad Cántara Tipo Agua Pues Furioseta Es el momento de Furioseta Que no lo hemos utilizado hasta ahora Furioseta, amigo Es claramente tu momento Uy, ven para acá Pues Furioseta Y El resto Pues a ver Cómo lo vamos apañando Vamos para adentro Ciudad Cántara El gimnasio está El gimnasio está arriba Esta ciudad va muy bien, eh Va muy fluida Como veis Una se engancha Pues si ya la otra vez A ver, la otra vez me subí Por aquí, por la pared Joder, ¿sería voy a tener que subir por aquí? Venga, sube por el ascensor, amigo Venga Vale Ahí está el gimnasio Furioseta Disponible ya en la primera posición Seguro que primero va a ser un Pokémon Un Flacero Algo de esto Que tenga un colmillo hielo Y nos vamos a reír Seguro Pues también tenemos al Pelarena Que es eléctrico Lo que pasa que también es tierra Adelante, pues Bienvenido a Bienvenida Perdón Ah, vale Porque se creerá que soy la supercampeona A ver, a ver Entiendo que tú esperas a la supercampeona Pero ¿No está bien que no soy la supercampeona? ¿Por qué? No tiene mucho sentido esto No tiene mucho sentido esto Es una buena idea Mirá que desde aquí Esperaba a otra persona Si te soy sincero Tengo de su parte Oh, ya veo Esto ha sido de idea suya Está en medio de los ágita entonces Parece que fue ayer Cuando iba por ahí Intentando pescar medallas Y ahora mírate Ya tienes el rango de campeón Tienes como sufocado Que parece que no hacen más que salpicar Pero luego se convierten En auténticas bestias pardas Mágica ¿Todo un pez gordo? Sí Sí señor Y ahora un aventajado Quiere poner a prueba La magnitud de mi fuerza No es así Bueno, regento de un restaurante Sé que estoy más que acostumbrado A críticas y evaluaciones ¿Listo para comprobar Si tengo lo que hay que tener Para ser la idea del gimnasio? Yes A ver si me gusta Acompáñame Vamos, vamos Fouco Cuidado Fouco Cuidado Creo que puede ser Un combate complicado ¿A quién tenía Fouco De tipo agua? ¿Pero he instalizado? No me acuerdo Desde que me conseguiste Que ya estaba el gas En la subasta de mis platos Sería un éxito tremendo Te agradezco Como te lo ocurraste Aunque no esperaría Menos de todo un campeón Que me aspe Si trabajar en este gremio No hace que uno conozca Toda clase de gente Desde torpillinos Y parables contuas Hasta otros que se complacen En nadar en aguas estancadas Los mayores tendemos A los segundos Pero a mí eso me parece Un latazo de aupa Frío fluye Hasta rirse al océano Se evapora Y asciende en forma de nube Y cae de nuevo Como la lluvia que arrecia Soy Fouco El chef torrencial Cambiante como el agua misma Ven y compróbalo Ahí que vamos Para la música De enfrentarte a los líderes Es muy buena Vale Me abre con Beluza Pokémon de agua psíquico Oh Y soy planta siniestro Claro que sí Bueno y corriendo Se vale sin condimentos Marchando una ración de Fouco En estado puro Vale Es agua psíquica Y probablemente Va a tener colmillo hielo Eso es muy probable Que tenga colmillo hielo Le puedo meter un golpe bajo 70 de potencia Pero la bomba germen Tiene más Voy a tener que Con más germen Bajo acuático Ah pues no ha sido Muy inteligente Bueno No ha sido muy inteligente O no tiene colmillo hielo También puede ser Vale Curamos ahí un poquito Con los restos Y Te voy a hacer un golpe bajo Porque estás a punto de morir Vale Perfecto Ven Un buen ataque Para rematar El golpe bajo Vale Le quedan 4 Le quedan 4 ¿Qué tienes? Va a tener a flotcel Seguro ¿no? Pelipper No iba a cambiar No, no No cambio Pelipper Me va a atacar Con volador Chovizna ¿Sería lo rápido Que Pelipper? Si soy más rápido Que Pelipper Saca el Pelarena Puede sacar el Pelarena Yo creo que me va a hacer Algo volador Porque soy planta Y si luego soy más rápido Que Pelipper Está muerto con golpe Si soy más lento Si soy más lento que Pelipper Puede ser que me mate Porque me ha dado Alguna tabla Tipo agua Vale La jugada ha salido bien Y ahora la clave está Que yo soy más rápido Que Pelipper El Arena Es más rápido Que Pelipper Él es más rápido Que Pelipper Vale Pelipper es fuera Perfecto Chao Pelipper Lo único malo es que Pelipper Ya nos ha colado aquí La juguizna Wug Trio Es que el problema es que este tío es eléctrico Pero también es tierra Es eléctrico Pero es que es tierra Tío Yo al Wug Trio este de un chispazo Probablemente me lo cargo Pero es que Wug Trio Va a ser más rápido Nos va a pegar una buena hostia Defensa 145 145 es alta La del Colmi Largo Es que es una locura Es otro nivel Son 215 Pero 145 es alta Comparado con el resto No sé si la aguanto Ah por cierto La energía potenciadora No desaparece Pensaba que era Pensaba que se había consumido Y que ya no iba a poder usarla más Vamos a ver Voy a cambiar Me da a mí que vamos a cambiar A nuestro amigo Furioseta Le vamos a resistir bien el golpe Me voy a recuperar con los restos un poquito Le vamos a golpear con Bomba Germen Y lo vamos a botar Pataleta He hecho ataque de tipo tierra Que es súper eficaz Habría comido súper eficaz el Pelarena Pero No habría aprovechado la danza lluvia Bueno Bomba Germen Es más rápido golpe de gordaza Soy siniestro Esto no No lo ha valido Guadamundro Vale Va fuera de golpe Ustrio no tiene guarda defensas Vale Ahí está Ustrio fuera Otro más Me quedan dos ¿no? Vale Me queda uno agua Y otro que probablemente no sea agua Y te la cristalicen agua La Wither Vale La Wither Seguimos en combate Seguimos en combate Y Bomba Germen O más rápidos además Uff Que cerquita se ha quedado Esfera oral Ostias Ostias Amigo Amigo Buena ostia me has pegado ¿No? Tendrá otra que de prioridad Una Coyeto o algo así Puede ser golpe bajo Me va a golpear seguro con algo ¿No? Si Vale Ya está Más fácil Aseguramos Aseguramos con el golpe bajo Y ya está Vale Le queda uno Le queda uno Y lo malo es que el Furiouseta Hombre Se ha quedado bastante tocado Que rabo vine y volvale Hay que cambiar seguro Este es hielo Es en este momento Con el agua al cuello Cuando la cosa se pone interesante Ese hielo lucha Aquí hay que cambiar 100% Porque me meten por dos Con el hielo Y con el lucha Vale Hielo y lucha Brava Luna Tampoco va a entrar a combatir Hielo y lucha Bueno Melena Leteo Podría tener sus opciones Lo que pasa es que luego Va a tener que cristalizar agua Lo voy a hacer Bicho En brillo mágico Que es Rectalada En principio Tampoco tendría problema Pero arena sí Con mi largo Estierra Mejor evitarlo Creo que Melena Leteo Va a ser la mejor opción Me va a hacer Algo de hielo O me va a hacer algo de lucha Si me hace algo de lucha Pues Pues no me va a golpear Si me hace algo de lucha No me va a golpear Que por cierto No es cosa interesante Esta gente Le estoy sacando yo Pokémon aquí Del pasado Y estarán flipando Crabominable Tracristalízate Es el agua La que arrastra a sus adversarios A los líderes Le estoy sacando yo aquí Pokémon del pasado Y que no lo han visto En la vida Y estarán flipando Bueno Ahí va el Crabominable Yo creo que No lo hacemos Martí Hostias Cómo mete Cómo mete Chaval Vale Espérate Porque este tío Es un problema Este tío Es un problema Penalena Chispazo A ver Ha sido más rápido Que Melena Leteo ¿Tiene velocidad? 186 Una mierda No, no, no Espérate Espérate Me he confundido yo No, no, no Nada No he dicho nada Que yo he cambiado El Pokémon ¿Será más rápido ¿Será más rápido que Melarena? Si Melarena Más rápido Con chispazo No te voy a decir Que me lo cargue Pero O sí, eh O sí te digo Que me lo cargue Vale, aquí voy a riesgar Un poco Podría haber sacado Un poco con un ataque ¿Por qué no te ha cristalizado eléctrico? Fallo mío, eh Hostia, os tenía el combate hecho Se ha paralizado No tendrá No será capaz de quedarse paralizado el turno Pero si es capaz de fallar El martillo Venga, hasta luego Joder No me he dado cuenta De que podría haber Te ha cristalizado eléctrico Y me he quitado la debilidad Y ya lo Que probablemente Me habría matado igual, eh Porque pega una hostia tremenda Pero Bueno, por lo menos Me habría quitado la debilidad Y a lo mejor habríamos tenido Alguna opción de aguantarlo De todas formas ya está Ya está hecho Sin paz, tres paz Ya no te había cristalizado Porque iba a morir Sin Sin necesidad de esa De esa ampliación De daño Vale, pues Cae, que era Abominable Un duro, eh Un muy duro Pokémon que me gusta, eh Lo tengo cariño Porque yo lo utilizo En mi aventura un Pokémon Sol Lo he contado ya varias veces Un Pokémon Esta derrota ha sido Un chapuzón En agua fresca Se me ha dejado como nuevo Bueno, pues Llevamos ya A la mitad de los La mitad de las revanchas Nueva forma de cortar el bacalao No me extraña Que la super te tenga En alta estima ¿Todo un pez gordo? Sí, señor La corriente más fuerte Se arrastra y revuelve En todo su paso Y causa un impacto indeleble En el entorno Para viejo para mal De ahí Que sea tan importante Tener amigos Que permanezcan A tu lado Contra viento y marea El viejo de joventud Que desprendes Ha hecho que mi motivación Crezca y se desborde Como los aguas de una riada No sé una vez que veas Pues con esto Como decía Llevamos ya 4 líderes 4 revanchas de líderes Nos quedan otras 4 Tomamos la mitad Y tendremos que completar La otra mitad Para jugar el torneo ese Y no sé qué Y completar el postgame Quiero completar el postgame Además porque Están las 3 incursiones Estas de Charizard Tipo dragón Y no puedo hacerla Hasta que complete el postgame Tío A ver si lo completamos A ver si lo completamos Chicos dejamos este episodio aquí ¿Qué les pasa esto? Hay un tormento de arena Bueno Lo vamos a dejar aquí Chicos y nos vemos En la próxima Chao Game over Game over ¡Gracias!